En el 2012, Kerlin Figueroa fue la primera mujer venezolana en asumir el reto de ir a los volcanes de Ecuador. Actualmente quiere hacer las 7 cumbres y ya lleva 3. Ella hoy en Saber Vivir nos dirá cómo asumir y prepararnos para este tipo de retos. Bien, si tu cumbre es personal, deportiva o profesional, yo siempre digo que tienes que primero ser muy determinante en lo que vayas a hacer. Ser primero claro en lo que quieres, luego visualizarte, luego trabajar en función de esos objetivos. Tienes que ser muy positivo y estar muy claro en lo que tú quieres, aun cuando las cosas se vean difíciles. El tiempo de preparación para una cumbre va a depender de la montaña en sí. Por ejemplo, el Himalaya son 60 días metido en una montaña, entonces tienes que estar por lo menos un año completo fortaleciéndote mucho para esa expedición. Tienes que primero estudiar muy bien la montaña, qué tanto esfuerzo lleva la montaña. Carbohidratos, proteínas, vegetales, frutas, mucha, mucha hidratación. La parte importante de todo es la hidratación, tu cuerpo está muy bien hidratado y tienes que tener una capacidad pulmonar muy fuerte. Hago mucho fortalecimiento cardiovascular, correr todos los días, fortalecimiento muscular, fortalecimiento mental y espiritual. ¿Qué pasa si en la montaña no logras tu objetivo, la cumbre? Si es primera vez que te pasa, te puede dar un poco de frustración de no alcanzar el objetivo. Pero tienes que entender y tener la suficiente madurez de que eso pasa por algo. Hay que tener en cuenta que primero está tu salud, tu cuerpo, tu vida. No importa la montaña, no importa el objetivo. Tú estás consciente de que lo que te va a llevar arriba es tu cuerpo. Y lo importante es que si tú quieres hacer ese objetivo, tienes que disfrutarlo. Recomendación para todas aquellas personas que quieran hacer su primera cumbre es, bueno, creer en sí mismo, ser positivos y creer en la posibilidad de lo posible. Kerlin Figueroa tiene metas a corto plazo. La próxima es subir la montaña más alta de Norteamérica que queda en Alaska. Cada quien tiene su cumbre. Conquístala. Porque ya sabes, lo importante es saber vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!